Invertimos más de medio millón de dólares en el campus. Renovamos las instalaciones y los servicios del mayor centro deportivo del este del país. Trabajamos en la mejora y el crecimiento continuo para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. Juntos, lo estamos haciendo posible. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.